con la protección del amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración a nuestro Padre Celestial, antes de comenzar todo el trabajo en este programa. Por favor, en los comentarios, colocar el apellido de la familia, y amén, 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 cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo, y en el amor del Espíritu Santo. Padre Celestial, en este día te pido que cuides de mi amada familia, que nos guíes con tu amor, nos des fuerza, fe, esperanza, y oportunidades. En tus benditas manos colocamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones, y te pedimos con muchísimo amor, nos ayudes a vivir un día lleno de paz, de buenos propósitos, bendiciones, y de abundante prosperidad. Así es, así se cumple, amén, amén, y amén. Muchas, muchísimas gracias a papá Dios por otro día, amarte vivir. Muchas, muchísimas gracias por la familia hermosa que tenemos, por los números ganadores, números que entregamos en el programa Fortuna Divina, los números que entregamos en el ceremonial. Gracias, gracias, gracias a papá Dios. El día de hoy, por primera vez, por primera vez, sí, en el programa, le hemos pedido el favor a las adictas millonarias, que nos entreguen números para todos. siempre lo hacemos en el ceremonial, en las tablas de las adictas, pero el día de hoy, sí, pasó algo bien bonito, y entonces ellas dijeron, listo, Tony, vamos a entregar números de tres cifras, por favor, hace la petición bien. Tony, por favor, me regalan los números de las adictas millonarias, mi nombre, el año de nacimiento, y la ciudad desde donde me estará acompañando. Así, bien claro, perfecto. Hay que tener en cuenta que las hadas dijeron, vea Tony, es que lo que pasa es que en las familias hay niños, y este es el momento, este es el día en donde no han podido comprarle, en algunos casos, el uniforme nuevo para el colegio. No le han podido comprar la sudadera, no le han podido comprar los útiles, entonces eso es lo que han querido el día de hoy las adictas, entregar estos números para que llegue la bendición y puedan tener los recursos para que puedan comprar al niño o a la niña lo que necesitan. Perfecto, con esa condición les entregamos los números porque esa fue la condición que pusieron las adictas el día de hoy. Mientras hacer la petición, les voy a contar lo que pasó el día de ayer con los sorteos de El Chance realizados en Colombia. Ayer martes, los que me acompañaron a recibir a Ángel Crisda, el el magazine de la fortuna ayer, el adicta celeste entrega el número ganador del Saman Saman de la suerte en Acuario, el gnomo real entrega el número ganador del sinuano noche en Géminis. Esto es del magazine, de las tablitas de las adictas, todas las adictas el día de ayer marcaron número ganador, exceptuando el adicta rosa, entregó el lunes dos dos números ganadores. Descansó ayer, bien merecido. El adicta del rayo azul le entrega el número ganador del cafeterito noche en Capricornio, el adicta del rayo amarillo entrega el número ganador del cafeterito día en Aries, el adicta del rayo blanco entrega el número ganador del chontico día en Virgo, el adicta de el rayo verde, si son todas las hadas que entregaron ayer, esas alegrías, el sinuano día lo entrega el adicta del rayo verde, el cafeterito día lo entrega el adicta del rayo naranja, que también entrega el número ganador de la caribeña día en el signo de Leo. Todos estos números salieron ganadores el día de ayer y están entregados en las tablas de las adictas millonarias. El adicta del rayo violeta también entrega el número ganador del dorado de la tarde de ayer en el signo de Capricornio. ¿Qué tal todas esas bendiciones de las adictas? Las adictas están... La pulsera numerológica que se les entregó a todas las chicas que nos acompañaron del ceremonial. Vea que tan bonita esta noticia. A mí me tiene muy contento, muy feliz y agradecido con papá Dios. Se le entregó a la señora del 463 que nos acompañó desde Cali. Lo le salió su número el lunes con la caribeña, si no estoy mal. Pero le volvió a repetir ayer con la lotería del huila. 463. La señora envió un mensaje, por eso le estoy contando, envió un mensaje contándonos. A pesar de que el lunes salió el número, yo tenía la fe de que me iba a volver a entregar nuevamente la bendición. Y hizo el número el día de ayer con la lotería. La lotería del huila. Ella está feliz, está contenta y muy agradecida con papá Dios, porque ella dice que ese dinero que le va a llegar, no sé si ya lo cobró, lo tiene destinado para pagar la cuota de la casa, que la tenía preocupada. Esas son las historias que me fascinan, que me gustan y son las que me impulsan a continuar haciendo este trabajo y poder acompañarlos. El 463 que está en la pulsera numerológica, también, también. El 952 se le entregó a una señora de Bogotá y su número sale ganador con el Paísita 1. El primer sorteo de el Paísita, el Paísita 1 y Paísita 2. Entonces, ¿qué tal esas bendiciones? Gracias a nuestro Padre Celestial, para los que nos acompañaron en el ceremonial de recibimiento al ángel Cris Dael. El programa de la Fortuna Divina, que se permite todos los días en YouTube. ¿Qué tal esta bendición? El sorteo de la hormiguita anoche, número ganador 3072. Así, las cuatro cifras. Las entregó el lunes, el adita del rayo amarillo para Acuario. Esta captura de pantalla, lo entrega para Acuario y la señorita en Bucaramanga, diciendo, número ganador 3072. Lo entrega el lunes y sale ganador el martes. De un día para el otro día, llega la bendición bien gordota. El 8775, número ganador de la fantástica noche, lo entregó el adita del rayo azul de los domingos, lo entrega para Cáncer y en Barranquilla la señorita diciendo, número ganador 8775, cuatro cifras. La antioqueñita 2379, lo entrega el adita del rayo naranja, lo entrega para Virgo 2379, cuatro cifras. Y cerramos el día con este informe muy lleno de bendición. 7812, número ganador del play noche, que lo entrega también el gnomo del rayo naranja. El rayo naranja se activó bastante el día de ayer. 7812 lo entrega para Virgo y el señor allá en Miami, en la Florida, diciendo, número ganador 7812, cuatro cifras, derechito, derechito, derechito. Qué alegría. Y los agradecimientos son para nuestro Padre Celestial. Tony, por favor, me regala cuáles son mis números de las hadas millonarias. Mi nombre, el año de nacimiento y la ciudad. El día donde me están acompañando. Perfecto, listos. Vamos a comenzar a saludar. Saludamos a Gina Ortiz, a familia Salazar Cataño, familia Algarín Heredia. Buenas tardes, familia Rojas Girón. Saludamos a Silvia Ospina, a Yomaira Gamboa, Rubiela Rodríguez, familia Riascos. Saludamos a Sandra Zúñiga, a John Zambrano, familia Zambrano Ramírez. Saludamos a Mariel Sevillano. Saludamos a Mónica Mateos. Saludamos a Miriam Londoño, Elvira Haya. Y vamos a comenzar con Ana María Pérez Rodríguez. Listo, vengan, Ana María. Le cuadramos primero acá. Listo. A ver, Ana María. Ana María La Vera. ¿Desde dónde me está acompañando? Desde Cúcuta. Listo, Ana María La. Con la condición de que el premio del chance lo van a disponer para lo que dicen las haditas. Con esa condición es. El 634. Vean que es lo que están pidiendo los niños de la casa. Pijama nueva. La pijama. ¿Qué pasa con la pijama? ¿Cuánto de que no se cambia la pijama? Sí, se renueva la pijama. Yo creo que se está cambiando seguido. Pero ¿cuándo se renueva? Hay que comprar la nueva pijama para los niños. Y están pidiendo pijama. 634. Ana María La Vera. Vean que tan chévere. Tan bonitas esas haditas. Y vienen todas felices porque están contentas. Porque van a ayudar a los niños. Y bueno, cuando digo niños de Colombia, están incluidas las niñas. Mónica Mateus. Hola, buenas tardes. Bendiciones por tu nombre. Regalé el mensaje a las haditas. Mónica de la Calera. Bueno. Para los que ya no hay niños en la casa. Pero si hay nietos. Entonces para los nietos. Si no hay nietos, hay sobrinos. Pero hay niños en la casa. Y los niños que están pidiendo. Lleve a pasear. Vea, ya estoy ahorrado. Lleve al parque. Aunque sea. Consiga una forma de que nos vayamos a piscina. Yo quiero ir al mar. 788. Uy, ¿qué número? El 88 está en una muy buena sintonía del día de hoy. 788. Mónica. Bueno, aquí sí es algo más que él quiere que la visite allá donde está. Rosina Cuero. Buenas tardes, Tony. Me puede hacer el favor. Regalé el número de las hadas desde Granada, Meta. Listo, Rosina. Rosina 552. Bueno, mira, hay que comprarle a los niños lo que les gusta. Lo que les gusta de comida. ¿Qué es lo que les fascina a ellos? Ahí está. 552. De ahí de los números que estamos entregando. Salen los premios. Y de los premios sale el objeto que hay que... El objetivo que están pidiendo los niños de la casa. Wilson Antonio Padilla desde Soledad. Wilson. 987. También los niños están pidiendo paseo. Tío, lléveme a pasear. Lléveme ahí al mar. Me hay a Puerto Colombia. Si ve, Wilson. No, que es que yo no tengo hijos. Si tú tienes sobrinos. Viene ahí jaos. Entonces, hay que estar pensando en la niñez. Hoy las haditas amanecieron. Y ese es el mensaje del día de hoy. Por eso estoy trabajando fuerte con el equipo de diseño. Para que entregáramos los números de las haditas para todos. Javier de Jesús Baca desde Medellín. 1.49. Aquí ya está el dinero. La provisión para comprar los útiles para el colegio. Que esa lista está muy grande. Que pidieron de todo. Pero listo. Ahí está la provisión. 1.49. Astrid Cantillo. Buenas tardes. Familia Cantillo. Cantillo. Buenas tardes. Tony. Esta novela me regala las hadas millonarias. Ángela Cataño de Manizales. Ángela. Con mucho gusto. 9.33. Bueno. Aquí también están pidiendo. Es ante todo. Es paseo. El paseo. Mamá. Lleveme a pasear. Bueno. Los niños así tengan. 20. 22. Sigue que nosotros les seguimos diciendo niños. Son niños. Para nosotros son los niños todavía. Y pues hay que conservar. Ese amor por los hijitos siempre. Buenas tardes. Desde Bogotá. Janet Rocha. Por favor. Regala. ¿Cuáles son los números de las haditas? Soy de... Bogotá. Listo. Listo. Janet. Sí, Janet. Janet. 0, 0, 8. Bueno. Ahí sí hay que traerle la sorpresa a los niños. No están pidiendo algo en especial. Pero sí. Llevarles la sorpresa. Ya su merced sabe que es lo que quieren los niños. Johanna Castañeda. Buenas tardes. Don Tony. Y si me hace el foro y me regala el número de las haditas. Desde Ulloa, Valle del Cauca. Listo. Giovanna. Con mucho gusto. Giovanna. Giovanna. 4, 70. Zapaticos nuevos se están pidiendo los niños. 4, 70. Los tenis para el colegio. Los zapatos. Los zapatos para el domingo. Claudia Jimena Andrade. Desde Campo Alegre. 3, 60. Aquí también ayuda para el colegio. Para los útiles del colegio. La maleta nueva. Silvia. Bueno, aquí nos salteamos a Yulenis. No, por favor. Yulenis Córdoba. Desde que no. Esto, Yulenis. 5, 74. Ahí está para los zapaticos nuevos. Entre otras cosas, uno de los buenos hábitos y las buenas costumbres es tratar de cambiar. De zapatos en forma más frecuente. Porque es que esos son los zapatos que nos están llevando hacia los caminos de prosperidad. Y cómo están los zapatos con los que andamos nosotros. Entonces, es mejor andar con buenos zapatos. Zapatos bien, limpios, embolados. Y lo más posible que estén bien bonitos esos zapatos. Porque es que esos zapatos nos llevan hacia la bendición. Silvia Ospina de Medellín. Silvia, 6, 52. Bueno, aquí sí, pues ahí la necesidad de más los útiles. De pronto vestido nuevo. Pero los niños quieren un juguetico. El juguete. ¿Cuáles son los juguetes que quieren los niños ahora? Anabel Heredia Burgo. Muy buenas tardes. Por favor, me regala los números desde apartado. Anabel, con mucho gusto. Anabel, 4, 52. Aquí sí hay que entrar a la habitación de la niña o del niño y hay que mirar. Las cortinas, ¿cómo están? ¿Cómo están las sábanas? ¿Cómo están las cobijas? De pronto hay que cambiar la cama. Ahí está la plata. Vea el 4, 52. Ahí estaba enviando, papá Dios, el dinero para arreglar, para cambiar. Mariel Sevillano, desde México. Mariel, vamos a mirar. Mariel, 5, 80. Paseo. Quieren pasear, quieren pasear. Sí, quieren divertir. Por lo menos hay que ir al parque. Al parque. Sí, ahora los parques. Es un buen paseo. Sí, esos parques grandes que tienen estas atracciones. Margarita Hernández Molina, buenas tardes. ¿Me puede hacer para irme a regalar los números de Montería, Córdoba? Margarita, con mucho gusto Margarita. 6, 28. Y ahí hablando de parque, llevarlo al parque. Aquí en Bogotá, una idea va a un buen parque. Mundo Aventura, el salitre mágico. Hay que llevar una buena cantidad de dinero porque cada entrada a una atracción vale, siempre tiene su valor alto. Entonces, pero es una bonita experiencia para los niños. Al menos unas dos, tres veces al año llevar a los niños a un paseo así. Al parque. Están pidiendo parque. Están pidiendo paseo Margarita. Rubiela Rodríguez, muy buenas tardes. Bendiciones desde Pusagasugar. Rubiela, con mucho gusto. Y aquí no se puede hacer trampa. Porque sale el premio. 3, 39. Aquí están pidiendo paseo y parque. Y vestido nuevo. Entonces, del premio que se recibe por Tadios a Papá Dios por esta numerología. Hay que regalar lo que le corresponde, lo que están pidiendo para los niños. Miriam Londoño Durango, desde Sonzón. 3, 32. Pijama. Pijama, pijama. Quita de vestidos, pero la pijama. Hay que renovar esa pijama. Listo Miriam. Bendiciones Miriam. Yo Mayra. O puede que haya una pijama que le gusta. También a la niña o al niño. Y entonces, que hay que comprar la térmica aquí en Bogotá y en las tierras frías. Que porque la térmica no deja que el niño de alma con frío. Astrid Cantillo, desde Santa Marta, Magdalena. Listo Astrid. 4, 80. Bueno, aquí la ayuda es para el colegio. Bueno, la entrada del colegio se necesita siempre buenos recursos. Entonces, que para la ruta, que para los útiles, que para los libros. Luz Edilma Cano. Por favor, me regala los números de las aditas desde Medellín. Luz, con mucho gusto, Luz Edilma. 5, 60. También para los útiles del colegio. Los gastos del colegio. Mmm. Mali, Mari Solangi. Listo, Mari Solangi, ¿desde dónde? Desde Cali. 8, 96. El parque de la caña. 8, 90. Dice, sí. Está pidiendo parque. Está pidiendo paseo. Está pidiendo parque. Blanca Holguín. Desde. Bendigado. Listo, Blanca. Bueno, eso no lo digo yo. Lo está diciendo las adas. Y pues, alguna razón han de tener. 7, 76. Aquí zapaticos nuevos. Sí, cambiarlos del colegio. Los tenis nuevos. Sandra Girón de Ixmino en el Chocó. Sandra, con mucho gusto para Sandra. Sandra, 8, 71. También zapaticos, vestidos. Hay que ponerlos a estrenar el estreno. Uy, no, pero que no estamos en diciembre. Bueno. Es un buen momento para estrenar. Si llegan los recursos. Y si llegan con ese objetivo. O sea, hay que hacer caso. Adriana Angulo Ramírez. Desde Bogotá. 4, 89. Bueno, aquí sí se deja potestad. De cuando reclame su premio. Hay que llevar una sorpresa a los niños de la casa. ¿Cuál es la sorpresa? Pues ya la persona conoce qué es lo que quieren los niños. Y se les lleva. Porque para eso es que es esta vez la provisión. Elvira, haya desde Soacha. No se puede hacer trampa. Tony, es que yo ya no tengo niños. 7, 31. Pero hay nietos. Hay sobrinos. Hay hijados. Elvira, también aquí están pidiendo paseo. Pero vea que más importante que el paseo por ahora. Que los zapatos y vestidos. Que los niños como crecen tan rápido. Entonces hay que estar comprándoles ropitas más seguido. Norma Gómez, desde Montería, Córdoba. Norma 265. Para los útiles, para los gastos del colegio. 265. Desde Ibagué, Andrea Salazar. Andrea, 9, 14. Parque. Están pidiendo parque. Que también aquí vale la pena cambiar. Alcanza para llevarle al parque. Llevar al parque a los niños y comprarle zapaticos. María Antonia Javela. María Antonia, con mucho gusto para María Antonia. María Antonia, está por unos días de muy buena energía. 203. Sorpresa. Hay que llevarle sorpresa a los niños de la casa. 203. Maritza Díaz Serrano, desde Palmira. 566. Cambio de uniforme. Vestido de uniforme. Ay, que eso es mucho. No, ahí está la provisión. Ahí está. Ahí llegan los recursos. Milena Solarte de Popayán. Milena 981. Ya hay que comenzar a ahorrar para hacer una reunión a la niña de cumpleaños. ¿O de qué será la reunión? Bueno, aquí nos dicen. Hay que tener listos los recursos para la reunión. Y ahí van a comenzar a llegar. Confiando en Papá Dios. Sería aquí el que entrega las bendiciones de ser. Miriam Velosa Quintero, desde Bogotá. Miriam 760. Ayudas del uniforme, para cambiar el uniforme de la sudadera. La Bata. Miriam Londoño, desde Sonzona. Miriam Londoño, desde Sonzona. Miriam Londoño, desde Sonzona. Iván Miranda, desde Barranquilla. No, Patricia Mercado. Es que está con el canal de Iván. Patricia Mercado, desde Barranquilla. ¿Listo, Patricia? ¿Está bien así? Así. ¿Listo, Patricia? 4.59. La ayuda del colegio. Y ahí está. Así que la edita viene contando billetes. Y son los billetes que le van a llegar para que pueda ir al colegio a pagar. Vengo a pagar la pensión de todo el año. ¿Cuánto descuento me van a hacer? Mejor. No se rían que de mis chistes salen más verdades todavía. Nancy Valencia. Desde, desde. Ay, Nancy no me dice la ciudad. Pero bueno, entreguemosle a Nancy para que no se me ponga triste. 043. Pijama, pijama, pijama. Por favor, vea recomendación. Tienen una buena sugerencia. No envíen a sus niñas, ni a sus niños a hacer pijamadas. Con los compañeritos o con los amigos. No lo hagan. No lo hagan. Ya han descubierto la policía forense. Ya han descubierto los que trabajan en todos esos casos tristes. Que la mayoría de problemas que se están presentando son por las tan famosas pijamadas. Algo que es tan bonito, pues se convierte en un problema. Entonces no envíen a los niños las pijamadas. No lo hagan. Piénsenlo mejor. Ah, que es que yo ya sé dónde lo había enviado. Mejor que no. Patricia Caicedo. Patricia Caicedo Aguilar. Desde Cali. Están pidiendo paseo, juguetes. Bueno, aquí están los útiles también. Ahí va a quedar para todo. Para útiles, para juguete y hasta para ir a pasear. 604, confiando en papá de Dios. Patricia. Fabiola Gutiérrez de El Valle. Listo, Fabiola. 809, hay niños que necesitan zapaticos en la familia. Es que yo no tengo niños, Tony. Ya están grandes, que ya son profesionales, que ya se casaron. Los nietos. Los sobrinos. Los ahijados. La hijita o el hijito del amigo, de la amiga. Qué tan bonito decirle, miren, yo quiero esta vez colaborarle para el uniforme del colegio. Qué sorpresa tan bonita para los papás y para el niño. Se puede hacer, claro que sí, se puede hacer. Blanca Ordóñez de Chiquinquirá, Boyacá. Blanquita, 7-12, y están pidiendo, están pidiendo pijama, 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 pijama. Y zapatos, las bauchas. Pijama, pijama térmica para Chiquinquirá, que ya se hace frío. Listo, Blanca, bendiciones, Blanca. Desde El Paso, César Marjorie Salmanza. Listo, Marjorie Salmanza. 1,64. Vestido, vestido, vestido. Me están pidiendo vestido. Sí, ya están grandes, ya hay que cambiarles el vestido. Ya les queda de súper minifalda. Lady Montaño, desde Cali. Lady, con mucho gusto, Lady. Ahí para sus niñas. 6,84 para el colegio. ¿Qué es para el colegio? Colegio, colegio, 6,80. Uy, qué números tan bonitos. Yo de ustedes guardaba estos números que vienen con una energía súper especial. Vean las haditas ayer cómo se manifestaron. Todas se entregaron, todas se entregaron bendiciones. Todas las haditas de las tablas de las haditas millonarias. Esperanza, María Esperanza Colmenares de Cúcuta. Cúcuta. 109. Zapatito. Bueno, allá en Cúcuta. Ahí se consigue los zapatos bien chéveres. La industria, el calzado allá en Cúcuta. Edith Lozada. Edith, con mucho gusto, Edith. Y con Edith. 461 para los uniformes. Uy, los uniformes. Hay que cambiar de uniformes. El uniforme del año pasado ya no. Ya les quedó pequeñito. Que yo le suelto el ruedo. No, que eso se ve. No, ya viene el uniforme. Maritza Galindo López de Bogotá. 414. Pijama, pijama, sí. Pijama, pijamas. Que cambiar las pijamas. Naybet Darit Mercado. Desde Chinú. Listo. Con mucho gusto. 1.17 para el colegio. Para el colegio. Para el colegio. Para el colegio. Para los gastos del colegio. Jairo Salazar. Jairo Manizales. Jairo. 6.95. Aquí hay sorpresa. Y ya Jairo y Ángela. Ya saben que es lo que quieren sus hijitos. Es la sorpresa. Hay que donde Tony Miria. Hay las aditas. Todas las tres aditas que están. Están con sus manitas llenas de dinero. ¿Para quién? Para ustedes. Para que puedan tener la provisión para lo que se les está diciendo acá. Eso fue canalizado. El programa de hoy. Y yo lo hago con muchísimo gusto. Carlos Colonia de Mosquera. Que apenas me dieron las aditas. Los hígueres, los diseñadores. Necesitamos así y así y así y así. Y pero tiene que ser para hoy Tony. Pero no. Toca para hoy. 7.21. Carlos. También hay que llevar sorpresa a la casa. Sorpresa para los niños. Sorpresa para la mamá y para el papá. Llega un momento en que la mamá y el papá son como unos niños. ¿No? Hay que consentirlos igual. Igual. Carlos, bendiciones para Carlos. Saludos a Doña Blanquita. A Don Ciervo. Araceli de Alba desde Barranquilla. Listo, Araceli. 041. Los útiles para el colegio. Osvaldo Espinosa de Moniquirá. 8.92. Aquí los niños se están pidiendo parque. 8.90. Se están aburriendo en la casa. Ya hay que sacarlos a pasear. Sacarlos camine. Por lo menos vamos al parque. Comer helado. Comer afuera. Luzmery Santos. Tony, buenas tardes desde Armenia. 402. Luz. Zapatos. Y casi todo está concentrado para recogiar los zapatos. Los útiles y el uniforme. 402. Números con mucha vibración. Sí. De bendición. Porque se necesita el dinero para poder cumplir con todo lo que están pidiendo los niños. Sobeida Chacón. Sobeida no me entrega la ciudad. 5.37. Pijama y zapatos. María Antonia. Que muchas gracias. Con mucho gusto, María Antonia. Marina Sierra desde Apartado. Marina 8.63. Ya que los niños quieren ir a pasear. Quieren juguetes. Pero más importante es tenerlos útiles. Los libros para el colegio. Sí. Vamos a colocar en prioridades. 8.63. Marina. Ferney Bonilla desde Girardot. Ferney. 905. Necesitan ayuda para el colegio. Los zapatos nuevos. Porque hay que comprar zapatos. Sí. Entra al colegio con zapaticos nuevos. Con los tenis nuevos. Y la ayuda para el colegio. El 905. Ferney. Mira qué bonito llegar allá. Donde están los niños. Donde están las niñas. Mira ahí están. Están los zapatos. Están preocupados. Ahí les mandó papá Dios. Gerlin Pérez. Desde el plato Magdalena. 8.93. Está pidiendo sorpresa. Sorpresa. Ya los niños saben. Los niños saben. Y la mamita también sabe. 8.93. Laura. Camilita. Guzmán. Desde Girardot. Laura. ¿Cómo se consiente Laura? Así está muy bien. 6.32. Paseo parque. Paseo y parque. Pues llevarlos de paseo al parque. Más fácil. Miriam Tamayo. Desde Cartagena. 8.18. Vestido. Están pidiendo vestido nuevo. Les falta. Falta. Hay que mirar bien. Los niños muchas veces no dicen. Miriam. Bendiciones para Miriam. Que dice Lady. Que gracias. Mi Tony. Con mucho gusto Lady. Gracias a Merced Linda. Por acompañarnos. Desde Cali. María del Socorro. Muy buenas tardes. Bendiciones. Gracias María del Socorro. Por acompañarnos. Entreguémosle el de los números de las haditas a María del Socorro. No se tiene nietos. 5.30. Están pidiendo juguetes. Juguete, juguete, juguete. No hay que revaluar. Los niños de ahora. Que piden la tablet. Que el celular. Hay que mirar a ver bien. Anabel. Que muchas gracias. Con mucho gusto. Anabel. Los que me quedan pendientes. Si les ofrezco disculpas. Voy a procurar. Pero hay unos 15 días. O 20 días. Cuando digan las haditas. Vea Tony. Y hay que volver a repetir la dinámica. Volvemos a repetir. Yo espero de todo corazón. Que los números que han entregado las haditas. Y estoy seguro. Yo tengo esa garantía. En el corazón. De que. Si van a salir ganadores. Y pronto. Porque se necesita. Para los niños. Ya les corresponde a ustedes. La responsabilidad. De cuando reclamen su premio. No. Pero es que yo necesito. Urgente para otra cosa. No hagan trampa. No se debe hacer. No se. Es para los niños. Para los niños. Y les va a sobrar. Para otras cosas. Pero. Vamos a tener siempre. Esa. Esa fe. Esa confianza. De que papá Dios. Nos está acompañando siempre. Con todos sus amados ángeles. La invitación. La invitación para mañana jueves. Hacemos oración al médico del cielo. Al amado arcángel San Rafael. A la virgencita milagrosa. Los números los entrega el hada. Y el gnomo del rayo verde. Toda la información. De los cumpleaños. El ángel que los acompaña. El cuarzo. El color de la vela. Y el número del cumpleaños. Uy. Los números. Como están saliendo. De bien rápido. Para todos ustedes. Hay que suscribirse al canal. Los ángeles de Tony. Para que les llegue la notificación. De que ya están listos. Los números ganadores. Y que ya están listas. Las oraciones. Para todos ustedes. Un gran abrazo. Se les quiere mucho. Y mucho es mucho. Chao. Chao.